Aunque no lo parezca, estas dos motos son del mismo año, son del mismo día, son en el mismo circuito y ambas van a competir entre sí en esta temporada 2024 de MotoGP. Creo que vosotros mismos vais a apreciar la grandísima, por no decir otro adjetivo todavía más superior, diferencia que hay entre la Aprilia y la Yamaha. Ojo, no critico a Yamaha, aunque lo pueda parecer, me refiero, porque Yamaha tiene su filosofía y las otras fábricas europeas pueden tener su camino en respecto a la aerodinámica. Pero esta Yamaha, si yo aquí os pongo la Yamaha de 2019, incluso la de 2018, podríais decir que es la misma. Pero esta Yamaha es de 2024 y esta Aprilia es de 2024. Repito, cada uno elige el camino que quiere con la aerodinámica, que obviamente creo que se tiene que detener porque me parece que ya estamos cruzando unos límites que no se debería en cuanto a seguridad, velocidad y de todo. Pero de verdad, decidme que a quién sorprendería, de verdad os lo digo, que Yamaha volviera a ir mal este año. De verdad, o sea, incluso Honda está teniendo mucho más protagonismo en cuanto a la aerodinámica que Yamaha. Ojo, que luego la Yamaha puede ir mejor, que por muchas aletas que pongas no significa que vayas a ir mejor que tus rivales, ¿vale? Pero yo noto un estancamiento en Yamaha muy grande y la misión que tienen de conseguir que Quartarano se vaya, viendo esta comparativa, que repito, luego hay que verlas en pista, no tiene pinta. Que vale que la Yamaha ha cambiado su motor y parece que están consiguiendo más velocidad. Si una fábrica invierte tanto en aerodinámica como estamos viendo aquí en Aprilia, y podría haberos puesto KTM igualmente, de verdad, ¿creéis que esto no va a valer la pena? En el sentido de prestaciones. De verdad, ¿creéis que Yamaha con una moto que es prácticamente idéntica a la de 5 o 6 años atrás va a poder competir con esto que estamos viendo arriba? Es que, fijaros en la parte frontal, en las alas, en el carenado, en los basculantes, en el colín, es que no se parece en nada, es una moto de otra categoría. La Yamaha, me refiero, si la comparamos con la Aprilia, es que es increíble, es que es una auténtica locura de fotografía. Fijaros las formas del carenado de la Aprilia, el escalón, los relieves, las formas, incluso hasta la forma de la cúpula es diferente. La Yamaha parece que se estanca, que, repito, que le puede salir bien, pero, ¿de verdad con todo esto alguien va a pensar que va a salir bien? Es mi opinión, hay que verlo luego en pista. La Yamaha con aerodinámica sabemos que no funciona, perfecto. Pero, de verdad, viendo esta foto, o sea, es que no hay nada que, parece ser que Yamaha va a estar condenada, parece ser, parece ser, condenada a otro año con mismos problemas. Vamos a ver cómo sucede esto, pero no hay más que comparar las dos motos. Es que una es de otra categoría totalmente diferente. Que ole por Yamaha por conservar su ADN y su filosofía, de acuerdo, perfecto. Pero yo no sé si le va a servir este año para intentar que Cuartararo se quede. Lo vamos a ver, porque luego tienen que cumplir en pista, de acuerdo. Pero creo que las dos fotos, chicos, hablan por sí solas y me parece una auténtica salvajada de comparación. Es que poco más hay que decir, la verdad. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.